Buenos Días Bueno, continuamos con más del programa de la mañana de este día martes y ahora tenemos en el segmento de salud por acá en este estimado autometrista Isaac Valverde con el cual vamos a platicar acerca del glaucoma. Les recuerdo, ayer nosotros hablamos acerca de lo que era la semana del glaucoma, esta enfermedad que lamentablemente afecta a millones de personas y porque no toman en cuenta diferentes situaciones o alertas que le puede dar su vista o su cuerpo para que usted tenga que empezar a cuidarse. Para eso hoy tenemos a nuestro especialista, mi estimado Isaac, buenos días, estaba gozando, ¿verdad? Buenos días, estamos gozando que la fiel ganadora era la televidente de la Tierra Romero. Dicen que es Valverde también. Valverde Urcudo. También, ¿verdad? Ok, comentanos por favor porque estamos en esta semana hablando de los síntomas y todas las características que lamentablemente causa el glaucoma. Iniciamos con lo que es el concepto, la glaucoma es una enfermedad o una hipertensión ocular que se genera, ¿verdad? En lo que es el nervio óptico. O sea, se genera en la parte de lo que es este, cuando hay un descontrol en la presión intraocular, ¿verdad? Lo que se hace y se recomienda ir a los termólogos para que le haga una tonometría para medir el nivel de presión, ¿verdad? Y si no se ve a tiempo, ¿verdad? Lo que genera es que se desconecta o digamos así el nervio óptico, que es el nervio central, que nos lleva a la imagen, la información, a la parte neurológica, ya deja de funcionar como tal. Entonces ahí, perdé la visión totalmente. Perdé totalmente la visión. Ok. Oíme, ¿quiénes pueden sufrir de glaucoma? Hay antecedentes por raza o por genética. Ok. Uno. Dos. Hay dos tipos de glaucoma que es interesante que los filetes televidentes sepan. Y a veces cometemos el error de ir, bueno, voy a mejorar mi calidad de visión porque tal vez de lente. Y no es así. Hay una glaucoma de ángulo abierto y ángulo cerrado. El de ángulo abierto es el ladrón de la visión. ¿Por qué se le conoce así? Porque de la noche a la mañana, Giovanni, sin síntomas, perdió la visión. Totalmente. No te genera dolor, no te genera ningún síntoma. Por eso le llaman el ladrón de la visión. Porque de insofacto, como decimos, de manera rápida, perdió la visión. Wow. Le decimos popularmente a la bujía. Está la bujía, ¿verdad? Y le miramos casa. ¿Verdad? Es un síntoma que le va advirtiendo a la persona que se tiene que chequear con el oftalmólogo. Aparte de eso, le genera dolores constantes de cabeza, ¿verdad? Un dolor fuerte. Y si no se ve a tiempo, es como la retinopatía diabética o como el diabético. Tiene que estar con tratamiento constantemente. Le tienen que estar controlando la presión intraocular. Hay casos específicos que tienen diabetes, que tienen retinopatía diabética, tienen problemas refractivos y también tienen lo que es la glaucoma, que es la segunda causa a nivel mundial de ceguera. Es la primera causa de ceguera a nivel mundial. Ok. Nos ha mencionado ahorita algunos de los síntomas y también has mencionado algo muy interesante, el hecho de comenzarse a tratar de manera temprana cuando uno comienza a sentir ya este tipo de manifestaciones. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cómo es el tratamiento? ¿Esto es para evitar que siga desarrollándose o es que te sana? Cuando la persona no está clasificada como glaucoma, obviamente no hay un tratamiento específico. Pero ya si el paciente se ve anticipadamente, el oftalmólogo le da las recomendaciones necesarias, puede ser timolol, pero ya ellos van viendo la frecuencia de cómo está el paciente, su presión intraocular, que es la que nos mantiene a nosotros el fluido que tenemos nosotros para establecer nuestra presión intraocular. No confundamos la presión arterial con la presión intraocular. A veces nos medimos la presión creyendo que es la presión corporal. No, en ese caso lo que se hace es una tonometría visual, que es para ver o medir la presión intraocular. Y si entre los estándares está bien, no hay ningún inconveniente, pero si ya comienza a presentar problemas en cuanto al descontrol que hay, el oftalmólogo ya lo va dando seguimiento, porque ya esa persona puede ser que sea candidata a tener glaucoma o preglaucoma. Ok, lamentablemente esta persona puede perder la vista en un corto tiempo. Vos decías que hay dos situaciones, pues una que puede ser de inmediato y la otra que obviamente es de forma paulatina, que te va dando todas estas manifestaciones. El tratamiento, como te preguntaba, me decía ahorita obviamente que esto tiene que ser el conocer bien cuál es lo más eficaz que le va a ayudar. ¿A qué no hay edad, mi estimado? Generalmente se manifiesta, te decía al inicio, por raza o a veces por genética y en algunos casos específicos por las personas de la tercera edad. Cuando hablamos por genética, yo creo que has visto niños y has visto personas, jóvenes y adultas, ¿verdad?, que son ciegos, pero ellos miraban antes. Y si el ojo se le pone blanco o algunas veces celeste, cuando hay ese tipo de enfermedad, a veces el ojo se inflama, se resalta, ¿verdad?, y hay pacientes pues que se le seca, como decimos popularmente, se le mete. En el caso, estamos hablando de la parte genética, si por ejemplo Giovanni conoce a una persona o un fiel televidente, que lo importante es saber, que perdió la vista de manera inmediata y no supieron por qué, posiblemente esa enfermedad, ¿verdad?, a veces no nos heredan dinero, pero nos heredan algunas enfermedades a nuestros antecesores, ¿verdad?, a nuestros padres o a nuestros abuelos. Entonces, ese paciente tiene que estar visitando al oftalmólogo, ¿para qué? Para que de igual manera le hagan un fondo de ojo, le hagan una tonometría visual y valoren si el paciente tiene problemas o no tienen problemas de lo que es la glaucoma. Aparte de eso, la gente afrodescendiente, ¿verdad?, por etnia, también, según los estudios, puede ser que también algunos pacientes presenten ese problema de la glaucoma. Y también en las personas de la tercera edad. ¿Por qué la persona de la tercera edad? Porque es una enfermedad que la va adquiriendo conforme va al pasar del tiempo. Entonces, el paciente, cuando sienten esos síntomas o no necesariamente que no tenga algún síntoma, es bueno que el paciente se ve o se haga un chequeo rutinario para descartar cualquier problema de glaucoma. Este malo, como siempre, es un gusto y un placer de gente por acá. Decirnos, por favor, dónde está ubicada la clínica para que se puedan abocar y el poder también de aquí ir todos estos tipos de lentos a hacerse los exámenes. Y también, te sigan pendientes, porque este señor es muy activo en las redes sociales. Y usted puede saber dónde, en qué parte de Nicaragua, porque anda por tú, Nicaragua, con el centro de promoción. Entonces, háblanos, por favor, dónde está ubicada la clínica. Estamos en Vía San Jacinto, del puente 10 para abajo, mano izquierda. Nos pueden seguir en Facebook, en Instagram y en TikTok como Centro Óptico IRI. Los números de teléfono nos pueden escribir también si algún paciente tiene enfermedad como la glaucoma. Al 7, 6, 42, 18, 42, 7, 6, 42, 18, 42 y al 89, 45, 0, 3, 40, 8, 9, 4, 5, 0, 3, 40. También, pues, contamos con, verdad, la parte de oftalmología. Podemos colaborar al paciente para que tenga una mejor, en cuanto a eso, un mejor resultado y verse a tiempo. Excelente. Mi tina, muchas gracias, siempre un gusto y un placer de gente por acá. Así terminamos la revista, la mañana de este día, martes. Deseando que usted tenga un feliz día y yo le espero mañana miércoles, 8 en punto de la mañana, en Buenos Días, Nicaragua. Nos vemos.